¿Qué es la crisis de la gestión de Mauricio Macri? Bueno, nosotros asumimos un proceso de negociación salarial en el marco de una situación crítica consciente de la crisis que se había sufrido durante los años de la gestión de Mauricio Macri. Una crisis concreta que fue prácticamente una pérdida de la capacidad productiva de la Argentina, el cierre de muchísimas pymes, un endeudamiento externo monstruoso de los más grandes de la historia, fuga de capitales, aumento de la desocupación, la pobreza. En ese marco hubo un desfinanciamiento del Estado que obligaba también a la necesidad de refinanciar los recursos municipales sin desestimar un aumento de salario para los trabajadores municipales y comunales de la provincia. En esa situación nos toma la pandemia. Hoy, naturalmente, que significa revisar las prioridades y las prioridades están puestas en atender la pandemia acompañado también de una emergencia sanitaria que significa el dengue. Y en este sentido ha quedado claro en todo este tiempo que es fundamental la presencia del Estado, de los distintos niveles del Estado, y donde el Estado municipal juega el papel de estar al frente en cada territorio de la lucha contra el coronavirus y contra el ángel. En ese marco, lo que hoy estamos haciendo nosotros es pidiendo paritaria, porque se nota una crisis económica muy fuerte con medidas que ha tomado el gobierno de la provincia, a través de la legislatura, con leyes que son fundamentales, como la ley de emergencia pública o como es la ley de lucha contra el COVID. Y en este sentido, nosotros estamos reclamando una urgente reunión de paritaria para poder resolver muchos de los problemas que está habiendo en todo el sector municipal y comunal. Por ejemplo, hoy tenemos 18 municipalidades que no han pagado en tiempo y forma los salarios, municipios que no cobran el sueldo del mes pasado, por ejemplo, caso Coronda. Hay más de 40 comunas en esta situación y nadie sabe cómo se van a disponer los recursos para poder atender esta problemática de característica salarial, que además trae como consecuencia la ausencia de recursos y de insumos para dar la pelea que tenemos que estar dando contra la pandemia. Por otro lado, estamos viendo que 60% de los trabajadores municipales en general, entre el 30 o 60, de acuerdo a la localidad, damos siempre el ejemplo de Rosario, que todo el sector de salud pública es municipal, sumado al resto de la provincia que tiene, además de los centros de salud, de los distintos sectores que atienden la salud primaria en la provincia, algunos agentes municipales que colaboran con los zancos, más todo lo que tiene que ver con la fumigación, el desmalechado, el zanjero, la recolección de residuos, la recolección de basura, la presencia de inspectores municipales, de policía de tránsito, de guardias urbanas, en toda la tarea de distanciamiento social. Ahora se le ha sumado la responsabilidad a las municipalidades y comunas de controlar las condiciones de salud dentro de los establecimientos del sector privado y además el control de precios. Entonces nosotros creemos que en ese esquema es necesario tener un ámbito de negociación y ese ámbito de negociación, discusión y concertación en la paritaria municipal, porque queremos saber dónde están los recursos, cómo se van a utilizar, que los intendentes y presidentes de comuna tengan previsibilidad de esos recursos y parar los abusos, porque en muchos casos, como la actitud de solidaridad que tenemos las organizaciones sindicales de no llevar adelante a medida de fuerza en este proceso, existen también abusos como reducciones salariales. Estamos viviendo en varias localidades de la provincia y municipios que han dejado de pagar determinados suplementos por decisión unilateral, sin tener en cuenta que es el sector que tiene que estar al frente de la discusión de la pandemia y que la acumulación de temas genera una tensión social que queremos evitar. Y la única manera de evitarlo es naturalmente encontrarnos en el ámbito institucional, que es la paritaria, para discutir todos estos temas. Por ejemplo, los protocolos de salud. Cada municipal o comuna aplica el protocolo que mejor le parece. Entonces, sumamos una mala tensión de la salud de los compañeros que están en el frente de batalla, sumamos la demora en el pago de salario en el caso de Colonda dos meses, le sumamos a esto la decisión de algunos intendentes de rebajar los salarios, bueno, están generando una situación explosiva. Entonces, nosotros tenemos la obligación de advertirlo, de pedir responsabilidad tanto a los intendentes, presidentes comunales y al propio gobierno de la provincia para que encontremos un mecanismo, unifiquemos criterios, discutamos cómo va a ser equitativa la distribución de los fondos que prevén las distintas leyes, cerca de 15.000 millones de euros que está dispuesto para el sector municipal en términos de asistencia económica, pero no hay certidumbre de cómo esto va a llegar a la municipalidad y comuna, cuándo van a cobrar los trabajadores su salario, cuándo se va a poder pagar determinados insumos que puede romper la cadena de pago. Bueno, todas estas situaciones requieren un ámbito de negociación. Y eso es la paritaria municipal, que es lo que en estos momentos estamos reclamando. Y advirtiendo que si continúa esta situación de fuerte tensión sobre los trabajadores que están en el frente de batalla, no podemos hacernos responsables de las crisis sociales que se puedan producir, que lamentablemente en otras provincias ya están ocurriendo, como ha ocurrido en Córdoba con la rebaja salarial que terminó con el enfrentamiento entre trabajadores y la policía. Con esto hay que evitarlo, hay que asumir la responsabilidad que corresponde, sentarnos en una mesa y resolver todos estos problemas que estamos teniendo, como argentino de buena voluntad, frente a una pandemia de carácter internacional que no esperábamos y la recibimos en el medio de una crisis también de características históricas o mayúsculas, como la que recibió el gobierno nacional, la herencia de estos cuatro años de un modelo económico neoliberal, donde hoy el Estado fue vaciado y necesita la fuerte presencia del Estado. Nos tenemos que poner de acuerdo cómo hacemos para que no sufran los que menos tienen. Me parece que lo toma el gobernador Perotti en una situación de una fuerte reducción de estructura del Estado y con graves problemas que tenía la provincia de Santa Fe. Creo que y espero que en los próximos días retome claramente un rumbo y un liderazgo que tiene que hacerse no en función de lo que estamos a veces acostumbrados a ver en una intendencia, que bueno, hace y decide todo el intendente. Esto es una provincia y en la provincia de Santa Fe es necesario tener equipos y equipos que lleven adelante un proceso de diálogo. Y esto creo que es lo que está faltando. Está faltando diálogo entre los distintos sectores de la sociedad y el gobierno provincial para poder avanzar en cuáles son las políticas públicas más importantes y más necesarias en el marco de una profunda crisis económica, no solamente nacional, sino también internacional, y una pandemia que se le suma al dengue, que no es un mal menor en la provincia de Santa Fe. Creo que gastó mucho tiempo en esta disputa por la ley de emergencia. Hubo una fuerte... Admitió que la oposición generara ganar tiempo para tratar de evitar recursos y generar una buena gestión y empezar a resolver los problemas económicos que tiene la provincia. donde el gobierno va a tener que, indefectiblemente, no hacer lo que le parece que es lo mejor, sino poder dialogar, como lo está haciendo el presidente de la nación, dialogando con la CGT, con los empresarios, con las organizaciones sociales. Este diálogo debe ser permanente para poder corregir el rumbo de los problemas que a veces desde los despachos oficiales no se ven y donde hay mucha gente que sufre por la falta de sensibilidad frente a estos problemas. Yo creo que más que falta de decisión política, tiene que ver con una falta de actitud política. Y vuelvo a lo que decía anteriormente. Si entre dos particulares uno dice, yo no te puedo pagar a vos, bueno, demostrame por qué no me podés pagar para ver si puedo refinanciarte. Ahora, si yo no te muestro los números y te digo, no tengo plata, y no puedo decirte, mirá, no tengo plata porque no recibo esto, porque no cobré lo siguiente, porque no puedo aplicar parte, porque no me dan crédito, esto es lo que está faltando para entendernos. Entonces ahí, insisto, es la actitud, o se gobierna creyendo que el liderazgo tiene que ver con una actitud de personalismo o de decisiones de carácter personal, que es una forma de liderar, o un liderazgo de características similares a la que está llevando adelante Fernández, que es con el diálogo. En el caso de la ley de emergencia de necesidad pública, fue una ley que se discutió con anterioridad a la pandemia. Es muy importante tener en cuenta eso. En ese momento había una deuda de la provincia que tenía el gobierno socialista con municipios de 3.000 millones. Luego aparece esta ley que viene a restablecer la deuda que tenía la provincia de Santa Fe, el déficit, pero para que tengamos, me permito una comparación, que me parece que los santafesinos y santafesinas tenemos que tener en claro de qué se trata el poder y las situaciones de la economía. El déficit de la provincia de Santa Fe es igual al crédito que le dieron a Vicentín del Banco Nación. Para que veamos cómo se manejan las relaciones entre el Estado y el poder económico. Una empresa santafesina, de origen santafesino, sacó del sector público 15.000 millones. Es más o menos los 18.000, 19.000 millones que dice Perotti, que tomó la provincia con ese déficit. Con ese déficit hubo una ley, la ley de necesidad pública. La legislatura no quiso llamarlo de emergencia para no dejar en evidencia la gestión socialista. Esa ley contempla la posibilidad de que el gobernador tome crédito, disponga de partida y en conjunto se suban aproximadamente unos 12.000 millones de asistencia financiera en los municipios de distinta manera. Con la posibilidad de tomar crédito público, con la posibilidad de tener una extensión con los anticipos de coparticipación para pagarlo con determinados meses de gracia y con una tasa absolutamente baja. Y por otro lado, un fondo de asistencia financiera para las municipalidades que tienen efectivamente situaciones de crisis. Todo eso constituye en aproximadamente 12.000, más la deuda que tiene la provincia son 3.000 y no estamos contando cuál va a ser el dinero que la Nación está enviando a la provincia, que eso es un tema de mucha discusión, porque no se sabe. Entonces, la transparencia en la gestión pública también lleva tranquilidad y certeza. Hoy eso no sabemos. Tenemos información de que ha sido muy importante la transferencia de los ATN a la provincia de Santa Fe. Es una información que viene de la Nación, que no es pública, porque si el gobierno la pudiera publicar estaríamos todos más tranquilos y tampoco sabemos cómo es la distribución de esos ATN. De ahí que, abajo, cuál es el problema. Si no tenés sueldo y no sabés cómo se distribuyeron los ATN, está generando una tensión. La suma de las tensiones es lo que pone en riesgo la paz social. Así como nosotros, como trabajadores, reclamamos un Estado presente para que resuelva los problemas, nosotros tenemos una federación que está presente al lado de cada sindicato que tiene un inconveniente. Nuestra acción tiene que ver con lo que los sindicatos nos dicen y los sindicatos tienen que responder a las necesidades de los trabajadores y el motivo de que estas necesidades tienen que expresarse en un ámbito como es la paritaria, por eso lo estamos haciendo. Así que lo que le queremos decir a los compañeros y compañeras es que no están solos, que estamos nosotros trabajando con los protocolos de salud, que estamos trabajando en la gestión de recursos para que puedan cobrar los sueldos, que estamos peleando para que puedan cobrar este bono especial a todos los trabajadores que están en la emergencia. No tenemos ningún inconveniente en plantear que los temas que se han producido en las distintas municipalidades con los sindicatos lo venimos resolviendo. Hemos tenido problemas serios, hemos reincorporado trabajadores que habían sido despedidos, estamos luchando contra la rebaja de los salarios, estamos pidiendo recursos para que cobren, estamos solicitando el bono, estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Es posible que podamos cometer un error, pero le damos la tranquilidad que nosotros estamos presentes y tienen el respaldo de esta organización sindical de toda la provincia. Y esperemos, entre todo, prudencia, dejar de lado algo que nosotros estamos viendo en algunos municipios, que son las visiones ideológicas de la pandemia. Yo creo que hoy no tiene que haber diferencias de ninguna característica, ni de posiciones corporativas, ni de posiciones políticas, ni de posiciones ideológicas, sino que tenemos que estar todos juntos, con sentido común, para que esta pandemia que le pega al mundo entero, nos afecte lo menos posible a los argentinos y particularmente a los trabajadores de nuestra provincia. Como lo está haciendo el presidente de la Nación, dialogando con la CGT, con los empresarios, con las organizaciones sociales, este diálogo debe ser permanente para poder corregir el rumbo de los problemas que a veces desde los despachos oficiales no se ven y donde hay mucha gente que sufre por la falta de sensibilidad. ¡Gracias!